¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Karina Cabral y esto es Rompiendo el Velo. ¿Qué tal? La fecha de unos 120.000 vuelos diarios, lo que implica una alta facilidad de propagaciones de enfermedades y todo esto sin contar las otras formas de conexiones que tenemos. Aquí, en los Estados Unidos, Donald Trump ordenó la ayuda de la Guardia Nacional para New York, Washington y California. También se han aprobado medidas de abastecimientos médicos para los hospitales, ya que no habían, mientras que el mundo entero se mantiene en cuarentena. ¿Y qué decir del lugar cero como Wuhan, siendo la primera afectada y que a pesar de todas las medidas empleadas, nada pudo detener dicha propagación? Y no más decir de Italia con unos 5.000 muertos hasta la fecha. Y para los que aún dudan de la veracidad del virus, lamento decirle que es cierto. ¿Qué más desearía yo decirle que es un chiste y que es solo una mala propaganda de mal gusto? Pero no lo es. Que sea altamente letal, quizás no sea la palabra adecuada, ya que si calcula la cantidad de contagiados con la de los fallecidos, el porcentaje de muertos es muy bajo. Pero viendo lo altamente contagiosa que es y la forma tan rápida en que se expande, sí se puede decir que es lo suficientemente peligrosa como para que te quedes en casa y cumplas la cuarentena. Mientras tanto, el COVID-19 se ha vuelto parte de una guerra política entre Estados Unidos y China. La crisis sanitaria ha vuelto a evidenciar la tensa rivalidad entre las dos potencias mundiales y dejando atrás la aparente luna de miel tras su acercamiento comercial. Este conflicto ha llevado a un tira y afloja que según los expertos es muy peligroso para el mundo. El 12 de marzo, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, dijo lo siguiente, que podría haber sido el ejército estadounidense quien trajo la epidemia a Wuhan. También señaló que fueran transparente, como también dijo, Estados Unidos nos debe una explicación. Publicaciones que la hizo a través de Twitter. Otra teoría que surgió fue la del senador estadounidense del partido republicano Tom Cupton, quien insistió a través de diversos canales que el virus podría haberse originado en un laboratorio de bioseguridad de Wuhan. Y alguien más en referirse al asunto fue el presidente Donald Trump, quien en su tuit el lunes se refirió al patógeno como el virus chino. Mientras que el gobierno chino no tardó en reaccionar, instándole a retratarse de sus acusaciones infundadas contra China. Como ustedes pueden ver, mientras que los gobiernos se pasan la bola y juegan a ver quién le toca el turno, hay un planeta completo que es el que está padeciendo, más por el miedo generado que por el mismo virus. Pero déjenme decirle que estas caras que ustedes ven por la internet o los medios de comunicación tradicionales no son los verdaderos culpables de las penurias de este mundo, al menos. No directamente, ellos simplemente son títeres cumpliendo órdenes. Los reales autores son aquellos que deciden los destinos del mundo tras las sombras y que muchos ni siquiera conocen. Aquí les dejo algunos nombres para que se familiaricen con los verdaderos amos del mundo. Yo, después de tanto indagar y de ver si esto fue un virus creado en laboratorio o mutado naturalmente, no pude encontrar fuentes fidedignas para darle a ustedes una respuesta. Tampoco puedo decirles si el virus fue realmente colocado o no, aunque sé de antemano que hay una fuerza oscura que desde hace mucho tiempo anda buscando y propiciando el momento exacto para implantarnos un nuevo orden mundial. Más aún así, por ahora las cosas no están muy claras, ya que es una noticia que está en desarrollo y no me atrevo a lanzarme a decir, este es el plan oscuro que hay detrás. Por el momento, solo nos queda esperar y seguir atando cabos hasta que la verdad salga a la luz. Aunque sí hay algo que puedo ya percibir con seguridad y es la crisis económica en la que empezamos a caer. Más sin embargo, hay pocas personas hablando del tema. Así que prepárense para lo que está por venir, porque lo que viene es fuerte. Amigos, vienen tiempos muy difíciles para la economía mundial y lo único que me queda por decirle es que se cuiden y guarden la cuarentena, pero sobre todo no sucumbir nunca al miedo, ya que es lo que la élite y los arcontes desean. Porque un mundo lleno de miedo es completamente manipulable. Y hasta aquí este video, se despide de ustedes, Karina Cabral. ¡Suscríbete al canal!